De esta manera nosotros podemos retomar una comunicación directa entre la Dirección General y las coordinaciones. Esto hace también que la información sea certera, clara y formal. Permite ver los avances en materia de acreditación, examen de certificación, de planeación, de difusión, de capacitación de asesores y sobre todo nos permite conocer los avances que tenemos en cada uno de estos rubros. Pero además nos sirve para replantear estrategias para el próximo mes. Es muy importante porque creo que cada inicio de mes se tiene que hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de todas las actividades que se realizan en las tres coordinaciones de zona. Estas reuniones son importantes porque se rescata y se evalúa la forma en que estamos trabajando y se replantean estrategias para lograr los objetivos. En este caso tenemos los rubros indias del gobierno y tenemos que cumplir con una meta.